Actualizamos el sitio web del Gobierno de la Pampa. Para ello, hemos implementado una nueva presentación más sencilla y útil para la perspectiva de la ciudadanía. En dicho sitio, se puede encontrar información de manera accesible y su contenido está vinculado a los trámites y servicios que brinda la Administración Pública Provincial disponibles desde la misma página de inicio. A través de esta nueva web, se puede acceder a la Agencia Provincial de Noticias, desde donde consultar toda la información destacada del Gobierno de la Pampa. También ocupa un lugar relevante la información relacionada a temas de agenda pública, como lo es en la actualidad el Plan Provincial de Vacunación contra el COVID-19. Además, se puede acceder a los portales de los diferentes organismos provinciales y también nacionales. Se dispone de un espacio de acceso a la información de las municipalidades y comisiones de fomento de nuestra provincia. Esta propuesta se enmarca en una estrategia integral de actualización de los sitios web del Gobierno Provincial, pensando en ámbitos accesibles y prácticos para la ciudadanía. Con este nuevo portal, se continúa avanzando en un gobierno digital, a través del cual se mejora la transparencia y se profundiza el paradigma de la información centrada en la perspectiva ciudadana. Te invitamos a que lo navegues. Ministerio de Conectividad y Modernización La Pampa. Gobierno en Acción La Pampa. Gobierno en Acción